A continuación, Loco por Ella. ¿Qué te digo? Prefiero el interior al estilo. De las pocas. Todos conocemos la historia del patito feo. Todos conocen esa historia. ¿Y si no fuera una historia? Ahora acepta tu error. Pero nunca la hemos visto contada al contrario. Tienes un año para encontrar algo que te ame. El amor verdadero es la única salvación. ¿Qué fue lo que le pasó al romance? Pero el cambio más grande debe venir desde adentro. Estuve escribiéndote algo. El encanto de la bestia. Mañana en DHE. El encanto de la bestia. Septiembre en DHE Movie Hit ¿Cómo se llama? Samba Cissé ¿Samba cuánto tiempo lleva en Francia? Casi 10 años Ahora soy la balosa Solicité un permiso de residencia ¿Sí? ¿Tiene oportunidad de salir? La limpieza de vidrios es precisa, es arriesgada y necesitan un permiso Tú tú ven, ya lo he hecho conmigo, trabajamos hace un mes en la defensa Tranquilo A veces, aquellos sin nada son los que más tienen que perder Una reflexión sobre la vida de los inmigrantes en Francia y el mundo Omar Sy Charlotte Gainsbourg Samba En DHE Movie Hit Mañana en DHE El encanto de la bestia Seguida por Bajo amenaza Entretenimiento sin cortes Todos los días en DHE Ya comienza Loco por ella Agua Nesa Nos vemos en el próximo post Taa Taa Seguida por ¡Gracias! ¡Gracias! Significa que te imagino sobre mí. Está bien. Ok. Paz, amor y malentendidos. Ni yo que esperaba que fuera solo y comienzo. El encanto de la bestia. Haremos una orgía. Una buena orgía a la antigua. Un mes para disfrutar con los que más quieres. DHE. Más entretenimiento sin cortes. ¡Santana, ayúdame! ¡Esto es por norma! ¿Qué te digo? Prefiero el interior al estilo. De las pocas. Todos conocemos la historia del patito feo. Todos conocen esa historia. ¿Y si no fuera una historia? Ahora acepta tu error. Pero nunca la hemos visto contada al contrario. Tienes un año para encontrar algo que te haga. El amor verdadero es la única salvación. ¿Qué fue lo que le pasó al romance? Pero el cambio más grande debe venir desde adentro. Estuve escribiéndote algo. El encanto de la bestia. Hoy en DHE. Ya comienza. Nuestro hermano idiota. Hoy en DHE. Hoy en DHE. Gracias por ver el video.